Se viene a la Onoteca el lunes 31 de octubre Rizoterapia a reír en Radio 1 El pato Velázquez en la Rizoterapia Radio 1 Que en cierta ocasión, el esposo El esposo llamó a la esposa desde un hospital Amor, ¿qué pasó? Amor, imagínate, estaba jugando fútbol El campeonato que te dije, estaba jugando fútbol Y un tipo me entró muy mal Me entró muy mal y me partió la canilla en tres partes Yo caía al piso, un compañero venía muy arriado No pudo frenar, me pisó la cara y me partió el pómulo La nariz Pero bueno, es mal, Laura había llevado un carro Y me trajo al hospital y estoy aquí hospitalizado Dijo la señora, ¿cómo así? ¿Cuál Laura? Rizoterapia a reír en Radio 1 Radio 1 Artur's Cookies Factory Nuestra pasión es hacer galletas En Radio 1 son las Ya son las tres cincuenta y seis minutos En Radio 1 la de 1 ¡Golosetas! Una aventura en la selva Tendrás con golosetas de limón ¡Golosetas es puro sabor! Y contigo en el deporte ¡Golosetas chocolate! ¡Golosetas pura diversión! Y si la música es tu vida ¡Golosetas de vainilla! En el recreo o en tu fiesta ¡Golosetas de fresa! ¡Hey! ¡Golosetas! Mamás, de ahora en adelante queremos ¡Golosetas! ¡Golosetas! Las nuevas galletas rellenas con sabor a limón, chocolate, vainilla o fresa Las ofertas y promociones más importantes Todo lo que tú necesitas conocer está aquí En el Colombo americano Te enseñamos inglés de verdad Yo paso Este es el mejorado Salvaje me testicito Crédit Fijo La revolución del crédito en Sabana Larga 3-0-2-3-5-7-3-7-3-7-10 Católogo Comercial RCN Apetitoso Exquisito Delicioso Nutritivo Doradito Crocante Sabroso Jugoso Fresco Rico Mmm Así es el pollo Cien por ciento colombiano Cien por ciento irresistible FNAB y FNAB Son las Las tres cincuenta y siete minutos En Radio Uno Sustancioso Bifonad Radio Uno Navidad feliz Por la alegría del niño y el anciano Diciembre Mes donde se fortalece la alegría El amor y la paz Es la época donde se convoca a poner en práctica El valor de la solidaridad con nuestros semejantes RCN Radio Te invita a participar en esta campaña Navidad feliz por la alegría del niño y el anciano Informes al tres setenta y siete cero cero treinta O al correo Navidad feliz RCN Arroba RCN Radio punto com punto com Pasas la nieve Más nutritivas y deliciosas Pasas la nieve Más sueltica y rendidora Pasas la nieve Enriquecida con vitaminas y minerales Pasas la nieve Un poquito que es diferente a tus comidas Propone pasas la nieve Como caídas del cielo Colmed medicamentos genéricos de alta calidad Te informan la hora En Radio 1 son las tres cincuenta y nueve minutos En medicamentos Colmed sabemos que una buena decisión Hace la diferencia Con Colmed estamos llegando a miles de hogares colombianos Hace más de cuarenta años con medicamentos genéricos de alta calidad Cuarenta años de experiencia que lo dicen todo Porque nuestros medicamentos cuentan con toda la tecnología que te mereces Medicamentos Colmed una buena decisión Yo nací una mañana cualquiera Allá por mi tierra Día de carnaval Pero ya yo venía con la estrella De componerla y cantarle a mi mal Pero ya yo venía con la estrella De componerla y cantarle a mi mal Y cuando quiero frackear Siento que Dios no me deja Leandro Díaz Lunes a viernes nueve y treinta de la noche Canal RCN Constructor o más socio que nunca Informa la hora Las cuatro en punto Socio son las Socio es hora de que haga crecer su negocio con nuestra temporada de proyectos de construcción y remodelación Del veinticuatro de octubre al dieciocho de noviembre Constructor más socios que nunca Las ofertas y promociones más importantes Todo lo que tú necesitas conocer está aquí En el colombo americano Te enseñamos sin que es de verdad Yo paso Este es el mejor arroz Salvaje Me te exquisito Credit Fijo La revolución del crédito en Sabana Larga Tres cero dos Tres cincuenta y siete Treinta y siete diez Catálogo comercial RCN La tienda ganadora El único programa de radio dirigido a tenderos y comerciantes Siempre de la mano con las grandes marcas que piensan en su bienestar Palmas arriba por las familias que cocinan con aceite de palma ciento por ciento colombiano Una campaña de Fede Palma Clinical Power Protect El nuevo desodorante de Ardenformen Bancolombia Platos de temporada Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Con WOM Mereces más Nosotras La marca experta en la zona B Por acá La aplicación para que los tenderos ofrezcan giros, pagos y recargas Vigilado Mintic El progreso es de todos Mi banco es tuyo Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Escúchenos de lunes a viernes de dos a tres de la tarde en la tienda ganadora Por el sistema La Cariñosa y Radio Uno para Montería y Santa Marta El que la escucha y la descarga, gana La tienda ganadora Tiene un producto natural para la tos Naturalmente Diga no, no, no a la tos con miel ter tos Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo Es un fito terapéutico no excede su consumo Le indicaciones y contraindicaciones en etiquetas Si los síntomas persisten consulta su médico Registro viva Ok, perfecto Ya en Radio Uno son las cuatro con dos minutos Buenos días Tiene un producto natural para la tos Naturalmente Diga no, no, no a la tos con miel ter tos Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene? Apetifor Que mejora el apetito Fibofor Fibra fuertemente natural ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid La solución antiinflamatoria de origen natural Solicite productos Natural Freshly Tratamientos científicos con productos naturales Es un fito terapéutico no excede su consumo Le indicaciones y contraindicaciones en etiquetas Si los síntomas persisten consulta su médico Registro viva Esta es la oportunidad que estaba esperando Para seguir moviendo su registradora Nosotras premia su fidelidad Espere muy pronto Nuestro comprador incógnito Radio Uno Noventa y cinco punto seis FM Radio Uno La de Uno Veinticuatro horas De contenido en vivo En RCN tenemos soluciones Para cada una de las necesidades De nuestros oyentes La selección Colombia femenina Tiene una marca que siempre ha entregado Todo por ellas Quien lo entrega todo por nosotras Hará siempre parte de nuestra grandeza Cuando toda Colombia confía en ellas Ellas confían en nosotros Servientrega Logística oficial de nuestra selección femenina La música de ayer La música de hoy Y la de verbena Suenan en la uno Teca de radio Uno La de uno